Galeras es un volcán en la zona colombiana de Nariño, y Hugo Rengifo le dedica este poema. Es lógico que algo que amenaza tu vida, que es símbolo de tu tierra, pueda ser objeto de un poema. Vemos que la gente escribe sobre lo que tiene cerca, sobre lo que siente y sobre lo que le hace recapacitar. Bueno, ahí está este poema de Hugo Rengifo, Galeras, dedicado a ese volcán de Nariño. Quizá has perdido tu registro de nacimiento en los anales de la historia colombiana. Hijo indómito de la madre naturaleza, te levantas imponente sobre el verdoso mar del Valle de Atriz, donde los acantilados se postran a admirar tu belleza, y del confín te mira el cambiante cénit que forma un cofre de cóncava apariencia. Las nubes inquietas una corona forman, oscurecidas te besan y blanquecinas se alejan, y sobre tus faldas que forman un nido al norte, al sur, al este y al oeste, una raza que fuera otrora bravía, crece con esperanza, se aumenta con ilusión y se acerca más y más a ti. El viento, ya suave, se resbala lentamente por la escarpada piel de tu cuerpo, como lamentando el antaño, cuando ella era fresca, verdosa, húmeda y con olor a vida. Tantos años han pasado, tantas cosas sucedido, y aunque pareces inmóvil, tu vientre guarda la historia de mil y mil sucesos, y el eco de las voces del bravío guerrero sureño. Tu vientre es dialéctico, se mueve, cambia y pulsa las cuerdas de su voz grave, antes en muestra de orgullo y alegría. Hoy, quizá tu voz más grave todavía signifique desaliento, tristeza, dolor, al ver tu raza de titanes convertida en una masa sin voz, en un niño enfermo, en un alma sin anhelos, sin ilusiones, sin fe, en un indefenso y angustiado pajarillo, después de haber sido león de leones, temor del temido, señor de señores. No, a ti no te gusta la guerra, y tus olas de humo blanquecino son ese símbolo de paz, de belleza, de lealtad, pero da muestras también de tu existencia. Tú existes con la fuerza del eco que estremece al pronunciar tu nombre desde lo más alto de ti. Galera, volcán Galeras, cofre de historias. Jamás has hecho llorar a tus hijos. Si has levantado tu voz es porque quieres que el mundo sepa de ti. No como el maligno gigante verde, ni como el viejo cascarrabias del cosmos, sino como el verdadero representante de Nariño. Gracias, Galeras, señor de las nubes. Abuelo que aún gritas y hablas por los que no hablan ni claman, y sufren callados y duermen y aguantan. Gracias, porque sin guerras das batalla. Y nos has enseñado que hay que botar la ruana de sumisión y las viejas alpargatas de absoluta modestia, el yugo que aprieta nuestra garganta y la carga que inclina nuestro angustiado cuerpo. Gracias, porque haces escuchar con más atención las notas de la guaneña y lanzas al cielo en olas de humo el clamor silencioso de mi oprimido pueblo y las injusticias que en tu seno se guardan de la aniquilante historia pastusa. Tú eres el único pastuso orgulloso de serlo y el vivo representante de tu durmiente raza. Allá te escucha la Mercedes, piadosa madre nuestra que, tomada con fe, mira la blancura del alma nariñense y sostiene tu furia y quita de tus manos el látigo que merecido tenemos por nuestra cobardía presente y nuestra resignación casi eterna. Mi reverencia a Mercedes y mi gratitud a ti, Galeras Gracias por ver el video.